Se llama El Último Billete Jálese, compa, guapo, dice Es el último billete Que saco de mi caretera La cosa se pone buena Voy a agarrar en la chequera Ya llegaron las gritos Ahora empezaré la loquera Entrae, compa, garaje No digan que no le atoran Si usted se me hace pa' atrás No será de Sinaloa La pava ya la tenemos Pa' el perico y pa' las morras Ya que estamos en ambiente Que toquen puros corridos Que pan de lilleas de abetro Con a todos mis amigos Pa' que se alegren las flores Que suenen cuernos de chivo Dos efectivos No cabe duda, compita Le gusta la tierra santa Ahorita pido unos tragos Pa' remojar la garganta Plantando en la polvadera Ya casi se me atraganta Entrae, compa, ganay Ahí le presento una amiga Es el puro Zacatecas De la tierra prometida Le gustan los guerreres Que siempre usé de serecidad No se me agite mi compa Alele hasta que aparezca Regancia mi amiga Mari y Juana para la fiesta Díganle fumando mota Que nadie se molesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!